Dominion Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, de Samuel Cruz. Una monumental obra en la que se devela que el proyecto político del Gobierno Mundial se remonta a épocas tan antiguas como el propio Génesis, el Templo de Salomón, Alejandro Magno y el Imperio Romano. Historias que tienen en común su temprano interés por el control del dinero, de las armas y de la narrativa. Las herramientas predilectas de las élites dominadoras para moldear a las masas y llevarlas a aceptar una autoridad mundial. En esta, su segunda obra, el autor recopila y conecta los eventos históricos que han sido alejados del conocimiento público porque la verdad no es conveniente para los poderosos del mundo. Dominion Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, disponible en Amazon en formato físico y Kindle. Dominion Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial. Dominion Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial. Si bien es cierto que no se repite, tiene ciclos y uno muy marcado, desde mi experiencia, que no es mucha, es que cada que se viene una crisis a nivel financiero, pues vienen los problemas militares y los cambios geopolíticos y, en fin, las crisis diplomáticas. ¿Cómo está, don Héctor? Muchas gracias por estar por acá. Bueno, recíprocamente, Samuel, muchas gracias por tu llamada. Espero ser útil, tanto a tus inquietudes como a la de los oyentes. Lo hago bajo protesto porque atribuirme una importancia muy grande en materia de experto financiero a nivel hispano es demasiado. Soy un estudioso, sí, sigo estos temas, para más tengo la combinación entre temas de macrofinanzas y geopolítica y, hoy en día, en un mundo dominado por el dinero, esas cosas pesan. Así que, no, estoy a tu disposición. Entiendo que el tema, en este caso, es esencialmente financiero y vinculado a la usura, si no me equivoco, ¿no? En efecto. Si me permitís, hago una consideración primaria. Vos después me interrumpís todas las veces que necesites ajustarlo, ¿no? Hay un viejo proverbio muy conocido que dice que el éxito más grande del demonio es habernos hecho creer que no existe, ¿verdad? Es un viejo proverbio. Y fíjate que con el tema de la usura en la economía y las finanzas modernas ocurre eso. Nadie habla hoy de la usura cuando el mundo está dominado por la usura. No es casual, ¿verdad? Diríamos, jugando con las palabras, no es casual, sino que es causal. Entonces, todo lo importante es secreto. Esa es una premisa. Y la usura no solamente tiene una dimensión ética, moral, sino operativa. Una digresión que pienso que puede ser útil a todos, ¿no? La palabra que corresponde es usura y no interés. Se utiliza interés como para atenuar, para anestesiar el efecto de la palabra usura. Una digresión semántica, pero que tiene importancia porque la semántica tiene relación con los conceptos, obviamente, ¿no? La palabra usura proviene ya de la antigüedad y se flasmó en el derecho romano. La usura se define muy simplemente diciendo que es la remuneración, la ganancia, por el alquiler del capital prestado. Así se define técnica y hasta jurídicamente, ¿verdad? Lo que pasa es que se utiliza la palabra interés, que para mí es inadecuada, porque la palabra interés también viene del latín. Usura viene del latín usus, o sea, el uso del capital prestado, o el uso de una cosa prestada en general, pero fundamentalmente dinero prestado. El interés que viene del latín interese y interese de inter sum s, significa etimológicamente lo que está en medio de. ¿Qué quiere decir? Lo que está entre lo que a uno le prestan y lo que a uno devuelve. La diferencia es el interés. Ergo, la conclusión es que el interés es solamente la forma operativa de la usura. El concepto es la usura, o sea, la remuneración del capital prestado. La forma de instrumentar la usura es el interés, es decir, es la tasa, es el cuantum de esa usura. Y vuelvo a repetir esto porque esto está ausente en el debate moderno. El debate moderno soslaya totalmente la usura, mientras que toda la economía moderna está basada en el uso de la usura, es decir, en el uso de la ganancia financiera. Yo observo siempre que la gente, no tiene la culpa porque no se lo explica, confunde economía y finanzas cuando son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de economía nos referimos a la economía física o real, a todos los problemas que hacen a la inversión, a la producción, a la comercialización de bienes y servicios. En cambio, cuando hablamos de finanzas, nos estamos refiriendo a operaciones especulativas de arbitraje. ¿Qué me conviene más? ¿Tipo de cambio o tasa de interés? ¿Criptomonedas o dólar futuro? ¿Especulaciones financieras bursátiles o bancarias? ¿Me explico? No solamente son dos cosas diferentes, sino que son dos mundos diferentes. Y creo que la gran tragedia que vivimos nosotros es que el mundo está dominado por el capital financiero que actúa como tiranía sobre el capital económico. O sea, la economía financiera o finanza directamente, manda sobre la economía física o real. Esto es para mí la divisoria de aguas. Este es el concepto fundamental que tiene que entender toda persona. Aún no lego, el lego, quiero decir, en la materia, no es en contra de él. Pero si no se entiende este concepto, creo que no se entiende incluso lo que vamos a hablar ahora. No sé si está clara la precisión. Estuvo excelente porque realmente cuando nosotros, fíjese que una vez yo estaba platicando con unas personas y ellos estaban hablando de los misterios del mundo, ¿no? Y a mí me acuerdo que hasta me vieron feo porque yo les dije que el misterio más grande de la humanidad era la finanza y la economía. Y me dijeron, pero ¿cómo si nosotros usamos todo el tiempo la economía cuando usas el dinero? Eso es usar la calderilla, lo que te queda, el cambio. Pero no entendemos realmente, don Héctor, de dónde proviene toda esa... Porque es un mundo aparte, la finanza y la economía. Es un mundo vedado para los simples mortales como yo, que no entendemos de esas cuestiones. Y una de las cosas que me impresionó mucho, porque usted decía que desde Roma estaba regularizada la usura. La usura fue un gran problema en Roma, ¿no? En el Imperio Romano. Cuando llega el catolicismo, le pone un... Intenta ponerle, porque era una guerra perdida para el catolicismo, ¿no? Ir contra la usura. Pero intenta ponerle unas restricciones. Pero luego me entero que países como España, por ejemplo, el 23 de julio de 1908, legalizó la usura. Y yo supongo que muchos países en el mundo hicieron exactamente lo mismo. Y el sistema, yo lo entiendo así, en pocas palabras, el sistema actual, en lo económico, en lo financiero, en lo que está funcionando todos los países, es a través de la usura. Pero la gran pregunta es, ¿cómo nuestras monedas, nuestras respectivas monedas nacionales, quedan atadas? ¿Y a quién, don Héctor? ¿A quién le debemos tanto? Bueno, acá separemos dos cosas. Primero yo diría, hay que separar la antigua de la nueva usura. La antigua usura, efectivamente, desde tiempos bíblicos, y cosa notable. La usura es una práctica que se conoce desde la antigüedad mesopotámica y, bueno, bíblica, ¿no? Hay una condena... No una condena, una observación al respecto, ¿no? Hay una característica muy importante. La usura ha sido condenada en prácticamente todos los pueblos y todas las religiones del mundo, como contraria a la lógica moral. Quizás la única excepción es la Biblia hebrea, porque la Biblia hebrea condena la usura cuando se practica contra, como dice el deuteronomio, dice, prestarás con usura al extranjero, pero no a tu hermano. Con lo cual está diciendo claramente que está reconociendo la perversidad de la usura, nada más que pone una valla con respecto al grupo étnico que la practica, ¿no? No es casual que por eso los judíos se han especializado en estos temas de usura. Pero yo separo la nueva y vieja usura en lo siguiente. Hoy, legalmente, en la Argentina, y creo que en todos los países del mundo, aunque no se denomine usura, se denomina interés, existe una especie de formulación hipócrita. La formulación hipócrita. Toda la economía rige en función de financiamientos bancarios o comerciales y esos financiamientos devengan una tasa de interés. Por ende, hoy la usura es legal. Es legal, es decir, el prestar a interés es legal. Pero no solamente prestar a interés excepcionalmente, es que está institucionalizado. Cuando alguien usa en algún rincón del mundo, en cualquiera, una tarjeta de crédito, está a su vez teniendo que pagar una cuota aparte de usura, ¿no? Es decir, el financiamiento. Por eso yo decía que no hay que confundir, porque la usura tiene un muy justo, mal aspecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la usura fue siempre sinónimo del abuso de la posición del acreedor sobre el deudor. Y yo agrego que es algo más grave todavía, tiene una dimensión mucho más profunda. Lo que verdaderamente el prestamista usurero quiere no es, como se supone muchas veces, que el deudor le pague su deuda, sino al revés. La lógica del usurero es que el deudor nunca le pueda pagar la deuda para que el deudor nunca se deje de ser deudor. Y fíjate que esta regla universal se da a nivel del endeudamiento de la gente, del hombre corriente, de las familias, de las empresas y de los estados. Por eso uno de los temas que yo he profundizado mucho, la problemática de la deuda pública, gira sobre ese tema, sobre el endeudamiento perpetuo del estado. Todos los estados del mundo están endeudados. ¿Qué quiere decir? Todos están dependiendo de la usura. Y la primera potencia del mundo, los Estados Unidos, es el país más endeudado del mundo. Entonces, cuidado, porque cuando hablamos de usura, hablamos de un totum, hablamos de un complejo general. Y la globalización moderna, la globalización, lo que hoy en día denominamos, bueno, sí, globalización, otras veces se denominaba mundialismo, pero mundialismo es otra cosa. La globalización, fíjate, es esencialmente un fenómeno financiero. ¿Por qué? Porque se refiere, en realidad, en la práctica, cuando más de los conceptos los queremos bajar al terreno, nos encontramos con qué es la globalización. El derecho irrestricto a la libre movilidad de los capitales especulativos que ganan con la usura y que ganan con el negocio financiero del arbitraje. La Argentina lo está sufriendo hace décadas a través de un sistema de apertura financiera, por lo cual se produce lo que se llama operaciones de carry trade. Acá lo llaman vulgarmente bicicleta financiera. ¿Qué significa eso? Es el gran problema del arbitraje entre tipos de cambio y tasas de interés. ¿Cómo juega? Traer moneda dura, entrar dólares al país, colocarlos a tasas de interés diferenciales que se pagan en la Argentina que jamás se pagarían en otro lugar del mundo, y luego las ganancias, volver a convertirla en la moneda original dura y llevárselas del país. Este es el negocio estándar de los fondos de inversión. En la Argentina, hoy en día, aunque a los extranjeros parezca increíble, el Banco Central está pagando tasas nominales de interés del 97% anual, textual, 97, y el Tesoro Nacional, que es la otra cara del endeudamiento, está pagando tasas superiores al 100% anual. Y cuando eso se computa como tasa efectiva, es decir, como tasa acumulativa real, cuando uno capitaliza los intereses, la tasa se va al 154% anual. Repito, 154% anual. Es decir, la Argentina, el Estado argentino, se está endeudando de tal manera que paga por intereses en un año una vez y media el stock del capital. Esto es el sistema de usura pura quizás más surrealista que se puede encontrar en el mundo. Néstor, pero si nosotros pusiéramos el caso de Argentina, usted habla de usura nueva y usura vieja, ¿no? Pero supongamos que una persona, el deudor, queda esclavizado con el acreedor, ¿no? Y este, un deudor cualquiera, supongamos que una persona particular le debe a cualquier prestamista usurero y queda endeudado para toda la vida pagándole, o sea, trabajando para pagar solamente los intereses. Es el caso de Argentina en la actualidad entonces, ¿no? Sí. Está trabajando para pagar solamente los intereses. Totalmente. La Argentina, sin entrar a particularizar mucho el tema porque quizás al extranjero no le interesa, pero habría muchísimo para hablar, pero la Argentina no paga un centavo de dólar de capital. Hace rollover, hace refinanciamiento total de todos sus vencimientos porque la Argentina no tiene plata ni siquiera para poder pagar la totalidad de los intereses. Este año, oficialmente, el Banco, el Tesoro Nacional, tiene vencimientos de intereses equivalentes a 13.000 millones de dólares que podrían constituirse ya al doble porque las tasas de interés han aumentado extraordinariamente. Fíjate que la deuda pública argentina en cabeza del Estado Nacional es hoy en día de 410.000 millones de dólares y solamente este año le vencen 103.000, una cuarta parte de esa deuda y el gobierno no va a pagar un centavo sino que por el contrario, aparte de hacer rollover, de refinanciar esa deuda en su totalidad, aparte va a pedir otros 34.000 millones más de deuda nueva, total 137.000 millones de dólares. O sea, el crecimiento de la deuda argentina ya tiende a ser un crecimiento geométrico, ¿no? la desproporción es altísima y la argentina en este momento está pidiendo más préstamos con el objetivo primario de poder pagar más deuda. O sea, nos estamos, fíjate el absurdo, nos estamos endeudando más no para amortizar el capital, sino para poder llegar a pagar más intereses. es un absurdo total. El Banco Central paga diariamente unos 37.000 millones de pesos diarios de intereses. Quería sacar la relación con el tipo de cambio oficial porque 37.000 millones tomado al tipo de cambio oficial, que en este caso de 250, son 150 millones de dólares por día, por día. Una locura. El otro día tomaba la comparación yo, que lo ponía en varios reportajes, que el costo de construcción, si uno financia la construcción de un hospital de alta complejidad en la Argentina, le sale lo que se paga en un día de intereses equivale a construir 12 hospitales de alta complejidad en la Argentina. Esa es la desproporción. Mira, te cito una cosa que es oportuna. El actual titular del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, es un banquero, un funcionario de trayectoria que, Ilan Golfan, fue primero presidente del Banco Central de Israel y después presidente del Banco Central de Brasil porque tiene doble nacionalidad. En realidad tiene triple nacionalidad porque tiene también la nacionalidad norteamericana. Hasta el año pasado había sido también funcionario en el Fondo Monetario al frente del Departamento de Hemisferio Occidental y ahora pasó al BID. Bueno, no me voy a detener en la biografía de esta persona, es un funcionario bastante conocido, pero, estando acá en la Argentina hace unos años, me llamó la atención, no fue el único que lo dijo, que se refirió al problema de la globalización prácticamente en estos términos. Dijo, el principal problema del sistema financiero internacional internacional, hoy es, creo que, ahí está, justo, creo que es de anteojos, me parece, en efecto, creo que es este hombre, sí, sí, este hombre. Este hombre, pero lo importante es lo que dijo, una cosa puntual, dijo, el principal problema del sistema financiero internacional hoy en el mundo es el exceso de liquidez mundial, ¿qué quiere? Ahí está hablando y creo que este es el momento en que lo comentaba. ¿Qué quiere decir esto? Que el principal problema que tienen los fondos de inversión y el capital financiero es el exceso de dólares. A ver, en un mundo donde la mayoría de la población está sufriendo pobreza, hambre, frustración, migraciones, donde más de la mitad de la población mundial vive en la pobreza, el principal problema del sistema financiero internacional es que le sobra el dinero. Me parece bastante, digamos, significativo señalarlo, ¿verdad? Porque el sistema financiero internacional vive de lo que técnicamente se llama la inversión financiera autónoma, es decir, no la inversión financiera dedicada a la actividad productiva, sino dedicada a la especulación. Ejemplo, si yo presto 100 millones de dólares para financiar una inversión, el levantamiento de una fábrica que va a dar producción y trabajo, si yo lo dedico a financiar construcciones, transportes, economía productiva, en ese caso tengo una inversión productiva y tengo una ganancia sobre la inversión realizada. Pero si yo, mi ganancia es centrar capitales financieros para lucrar con la tasa de interés por arbitraje en la Argentina, no aporto nada a la economía argentina y por el contrario genero un proceso de sangría financiera permanente que impide el desarrollo. Por eso hay que tener presente que mucha gente y ojo, esto es dicho por los economistas del establishment que justamente lo dicen porque son economistas del establishment, ¿verdad? Que sostienen que es necesario tomar deuda para poder crecer y eso es absurdo porque la deuda es el principal obstáculo del crecimiento. Lo estaba poniendo el ejemplo irritante del hospital para ponerlo continuamente. Entonces, ese mecanismo de saqueo financiero internacional es para mí la esencia del sistema de globalización que impera en la Argentina y en el mundo. Por eso decía al comienzo, el dinero manda en el mundo y peor, la finanza que es el poder del dinero libre el poder del dinero la finanza está matando la economía porque la finanza la especulación financiera está matando el verdadero desarrollo económico productivo que es el que da riqueza y el que da trabajo a los pueblos. por eso ojo que estamos actuando en un esquema de perspectiva invertida. Perfecto. Néctor, ahí me gustaría por favor ahorita que hacía la distinción entre finanza y economía que explicara un poquito para la gente en palabras muy sencillas la diferencia entre yo lo entiendo porque lo he escuchado varias veces pero me gustaría que explicara por qué la finanza es diferente de la economía y por qué está matando la economía real. Bueno, lo mencioné al comienzo pero trato de reiterarlo en términos más entendibles entonces normalmente todos los problemas son rotulados como problemas económicos pero la economía es una ciencia bueno una disciplina científica que estudia los problemas de generación distribución y alcance de la de la riqueza de las actividades propiamente productivas ¿no? La finanza es un instrumento un instrumento para movilizar la economía pero el dinero en sí mismo no tiene entidad el dinero no tiene valor intrínseco no tiene valor en sí mismo el valor del dinero es convencional ¿no? y desde que existen los los dinero papel el dinero billete más todavía ¿no? es una larga historia de cómo dentro de que se fue evolucionando la economía monetaria y de la economía monetaria la economía directamente bancaria donde ahora directamente hay veces que ni siquiera se ve el dinero físico porque se hacen transacciones electrónicas y directamente el dinero muta de una cuenta una cuenta a otra en consecuencia cuando yo enfatizo esto es para explicar que una cosa es la economía cotidiana del hombre corriente que gana el pan diario que gana su ingreso personal y familiar en base al trabajo en base a su negocio en base a la producción de bienes es decir a la producción a la generación de bienes y servicios otra cosa es el operador financiero bancario o bursátil que desde su negocio desde su escritorio arbitra entre valores que no tienen relación directa con la economía real es el caso típico que se presenta en la Argentina en la Argentina existe un mercado negro que está oficializado por el cual el dólar se cotiza en el mercado paralelo o negro al doble del valor oficial en el mercado oficial el gobierno fijó un valor de 250 pesos por dólar y en el mercado paralelo o negro se vende al doble 500 por eso la Argentina es hoy en día un país muy barato para los extranjeros mientras la gente acá no tiene plata los extranjeros aprovechan todas las ventajas comparativas pero eso no es una novedad en Iberoamérica en Iberoamérica este tema es cíclico durante décadas nada más que en la Argentina se da en una forma más irritante entonces no sé si trato de responder a la aclaración de tu aclaración de tu pregunta yo quiero señalar que una cosa es la actividad económica física productiva yo produzco algo produzco un bien soy un carpintero que produce muebles soy un panadero que produce alimentos pan tengo un negocio productivo soy un comerciante que compra vende su mercadería la transporto etcétera hay una economía física o real y paralelo a eso hay una economía financiera que es autónoma es autónoma el ejemplo típico es la economía bursátil que es la bolsa la bolsa es un mercado donde se negocian se compran y venden títulos valores que son títulos valores títulos valores son acciones de empresas títulos públicos cauciones y otras variedades intermedias ahora criptomonedas que son invenciones de monedas que no tienen entidad real etcétera y resulta que se gana mucho dinero con esas especulaciones bursátiles pero si la economía no crece se genera una simetría entre la economía física y real y la economía financiera ¿por qué? si queremos profundizarla un poco tendríamos que ir a la llamada fíjate la entidad que se le da ahora la ciencia de las finanzas el primer principio de la ciencia de la finanza importante primer principio formal de la ciencia de la finanza es el valor tiempo del capital ¿qué quiere decir esto? todos nosotros estamos asociados a la idea de un valor constante del dinero la inflación es decir la pérdida del poder adquisitivo del dinero es una patología del dinero es una enfermedad del dinero como tenemos en la argentina la inflación es una anomalía cuando el dinero no vale lo que es su capacidad adquisitiva en cambio para la finanza por definición el dinero tiene un valor variable por eso el valor tiempo del capital un dólar hoy no es lo mismo que valor que un dólar dentro de un año ¿y qué pasó durante ese año? durante ese año hubo una usura que hizo incrementar el valor de ese capital este tema no es nuevo este tema ya lo tocaba en la antigüedad griega Sócrates lo rescató santo Tomás de Aquino y la escolástica cristiana incluso santo Tomás tenía una expresión muy gráfica decía dice pero él se preguntaba ¿qué cobre el usurero? ¿qué cobre el usurero? entre que presta y reciben devolución más los intereses ¿qué es lo que lo que fundamenta esa ganancia? el tiempo pero el tiempo es una variable convencional y decía el tiempo no es del hombre el tiempo es de Dios entonces ¿qué está cobrando el prestamista usurero? el valor del tiempo es verdad lógicamente a nivel del costo comparativo hoy en día se toma el negocio del dinero entonces el negocio del dinero es el que fundamenta la ciencia de la finanza diciendo no señor usted tiene un dinero en su poder que si lo presta interés o lo invierte o lo invierte dentro de un tiempo ese dinero va a aumentar pero una diferencia muy grande es que ese aumento se produzca a través del trabajo productivo a través de una economía que incorpore valor agregado y otra que lo quite el problema de la usura es que la usura no agrega valor sino que lo quite el valor porque actúa como una sangría desde la antigüedad y también desde Aristóteles y Platón se perdón yo antes dije Sócrates me equivoqué quise decir Aristóteles perdón equivoqué sí de hecho Aristóteles es que me hizo recordar algunas cosas que escribí en mi libro Dominio Mundi perdón que que meta estos detallitos pero Aristóteles como representante del pensamiento occidental básicamente como usted lo explicó él decía ¿por qué? porque es antinatural que el dinero cree más dinero sin embargo en la liturgia religiosa hebrea ellos como veían al dinero como creación de Dios también entonces para ellos ellos dotan al dinero de las mismas características de un ser vivo es decir reproducirse entonces para ellos había que reproducirse ahí está la la diferencia por otra parte en el en el idioma hebreo la palabra usura es que la propia enciclopedia judía dice que significa mordisco ¿por qué? por el dolor que hace pasar a la persona al deudor pues es bien interesante todo esto don Héctor y perdón interesante lo que estás observando porque hay que recordar que en la antigüedad y hasta después mucho tiempo más pero en la antigüedad justamente hebrea el deudor quedaba como siervo del acreedor es decir quedaba condenado a prestar como servidumbre como esclavitud con su propia persona él tenía luego con su trabajo que comprar su libertad al acreedor perdón que te interrumpí no 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 está excelente porque es que todo esto don Héctor si lo si lo abordáramos de una forma trayendo a colación lo religioso lo espiritual sería un tema de por sí más complejo de lo que de lo que de lo que es ¿no? porque eso quiere decir como no ha cambiado la usura por ejemplo ahí quiero meter otro tema y al final le quiero pedir su opinión y se lo voy a mostrar de una vez porque yo he escuchado a don Adrián Salvucci que él maneja un concepto que es el de canje de deuda por territorio hace mucho lo viene manejando y hace poco yo le mandé esto a don Adrián es un artículo donde dice el gobierno argentino el gobierno pidió canjear deuda por naturaleza como la acción climática como la acción climática ahorraría al país a los países millones de dólares se trata básicamente de que el país entregue naturaleza entre comillas o que reforeste bosques etcétera a cambio de que se le vaya condonando la deuda pero ninguna deuda se condona don Héctor sin entregar nada a cambio no es nada más porque vamos a sembrar arbolitos algo hay escondido ahí ¿no? claro primero te aclaro lo conozco hace años y soy amigo de Adrián Salvucci y coincidimos totalmente en este planteo luego te voy a señalar una diferencia pero si me permitís voy a hacer una pequeña digresión sobre algo que dijiste antes que me parece muy importante hay un autor alemán que falleció hace tiempo historiador de la economía Werner Sombart que escribió un libro magistral de 1890 que se llamó el apogeo del capitalismo un grueso libro en dos gruesos tomos donde demuestra cómo se fue dando la concentración económica sobre todo en el último tercio o del último cuarto del siglo XIX pero Sombart escribió después en 1911 un libro muy importante que se titula los judíos y la vida económica y allí me sorprendió que él analiza las relaciones entre la economía y la religión y lo aplica fundamentalmente a contrarrestar discutir la tesis tradicional de Max Weber sobre que el protestantismo moderno es producto del capitalismo moderno es producto de la ética protestante el libro el libro de Max Weber lleva justamente por título eso fines del siglo XIX se escribió lleva por título la ética protestante y el espíritu del capitalismo pero Sombart lo corrigió a Weber a Max Weber que era sociólogo lo corrigió diciendo que en realidad no era exactamente así que la verdadera inspiración del capitalismo moderno no proviene de la ética protestante sino que a su vez la ética protestante está basada en el pensamiento de la Biblia hebrea y de la formulación calvinista y puritana del dinero que está en consonancia con el pensamiento bíblico bíblico antiguo testamentario que tiene una idea central que relaciona la economía con la religión y que se aplica hoy en día la idea de que la riqueza es un don de Dios esa es la idea central que señala Sombart diciendo que esa es la verdadera clave del pensamiento y hoy en día es lo que representa la corriente del neopentecostalismo el neopentecostalismo es una rama de la iglesia pentecostal norteamericana muy asociada a la línea neocom muy mezclada en esos conceptos pero que reivindica este tema que hoy en día se formula desde la década del 40 que es el neopentecostalismo y que gira sobre esa idea de que la riqueza el bienestar material es un don de Dios este es el fundamento místico religioso del capitalismo moderno y más que nada de la economía financiera me parece importante señalarlo porque la gente fue Sombart el que lo señaló debidamente y lo estamos viendo la globalización financiera de hoy en día a eso iba don Héctor ¿cómo juega en todo este entramado de sistema de usura internacional el sistema bancario y no sé si nos pudiera hablar un poco de este tema de la reserva fraccionaria porque es un tema que muchos historiadores por mucho tiempo dieron sentado de que en Roma estuvo prohibida la práctica de la banca de reserva fraccionaria piensan que es moderno lo de la reserva fraccionaria cuando en realidad a la propia Roma el sistema de reserva fraccionaria por ejemplo con banqueros como los Sulpici la llevaron a crisis tremendas ¿no? Sí por lo menos fue la base del capitalismo moderno pero quería cumplir en dos palabras con responder a la pregunta que yo dejé sin contestar sobre la tesitura de Adrián Salvucci sobre canje de deuda en territorio desde hace tiempo bueno cuando acá estaba el líder político el general Perón él anticipaba que las grandes potencias vienen por nuestros recursos naturales la tesitura de Adrián que lo sintetiza en la fórmula de canje de deuda por territorio yo la comparto pero con una restricción no creo que salvo circunstancias extraordinarias los acreedores financieros del Estado vayan a hacer una medida tan temeraria como pedir formalmente que se entregue parte del territorio en compensación de la deuda pero eso sí está ocurriendo en forma indirecta a través de qué muy simple de las licitaciones y de las concesiones sobre los recursos naturales la Argentina es un país riquísimo pero la como pasa en la mayoría del mundo y en la mayoría de Iberoamérica las principales empresas que explotan esos recursos son empresas multinacionales hoy en día como sabemos Chile Bolivia y Argentina comparten las mayores reservas de litio del mundo en la Argentina se lo da como un boom de desarrollo económico en curso sí pero ese litio no lo explotan empresas argentinas lo explotan empresas internacionales lo mismo que el petróleo acá se habla de toda la localización del nuevo yacimiento de los nuevos yacimientos descubiertos en la provincia de Neuquén en la zona de Vaca Muerta ¿no? pero esas las empresas que explotan son fundamentalmente empresas extranjeras empresas multinacionales que se divide en el mercado de recursos naturales y lo explotan por eso coincido con la tesitura de Adrián Salvucci con la única reserva de que ese proceso es indirecto no es directo no es que vienen y se apropian de una parte del territorio lo hacen a través de las concesiones ¿por qué? porque reducen el rol del Estado a un rol de tipo jurisdicción administrativa conviene que se mantengan los Estados mientras sean jurisdicciones para explotación de las licitaciones y de los negocios de explotación de las grandes empresas multinacionales así funciona la economía mundial ¿no? Como dato ha ido Néstor ahorita el proyecto más grande de litio ahorita que fuera de grabación estábamos hablando de la parte donde nací ¿no? en Sonora precisamente como unas creo que unas 6 horas de ahí donde le mostraba que nací pero en Sonora se ha descubierto un proyecto hay un proyecto hay unas reservas que tienen una vida útil de 250 años entonces creo que hasta ahora ese es el más el más importante de los proyectos de litio pero tiene ciertas condiciones el litio del triángulo del litio que lo hacen más fácil de extraer por eso es una importancia muy grande la que hay acá en este triángulo del litio son los salares de la puna que están a cielo abierto así que no conozco la complejidad del proceso de obtención del litio que creo que no es tan complejo y la paradoja está en que nuestros países exportan en forma primaria el litio para que las baterías de automóviles se construyan en los países de donde están las multinacionales ¿no? ni siquiera sirven para la industrialización local ¿no? eso con respecto a la observación de Adrián Salbucci que insisto es correcta la comparto nada más que yo la mediatizo todavía no se ha llegado todavía no se ha llegado a este punto extremo donde se pida una concesión territorial directa una extranjerización de la tierra pero sí una extranjerización de la explotación de los recursos naturales que es una vía indirecta una vía indirecta de apropiación de la tierra ¿no? mire don don Héctor este gráfico que estamos viendo es del gobierno chino es una iniciativa de China que dice básicamente cómo funcionan los canjes bilaterales de deuda por naturaleza y básicamente aquí nos explican ¿no? hay un gobierno acreedor que vendría siendo el que al que le debe la persona el país ¿no? sí y luego hay un gobierno deudor digamos supongamos pongamos otra vez el ejemplo de Argentina y no sé China por ahí entonces supongamos que Argentina le debe a China y entonces dice aquí se cancelan no sé un millón de dólares en deuda por por los proyectos ambientales o sea el gobierno acreedor cancela o reduce la deuda del gobierno deudor una cifra acordada por ejemplo de 200 millones de dólares 200 mil perdón que habría servido para pagar la deuda se destina a proyectos ambientales pero no es yo yo por pura lógica puedo entender que a ver China no le va a perdonar una deuda argentina simplemente porque siembre más pasto en la en la Patagonia ¿no? no aclaremos lo siguiente hay varios proyectos bueno en la Argentina existe la fundación Vida Silvestre que es una colateral de la Will White Foundation de multinacional creo que con sede en Londres que con el argumento o con el pretexto de la defensa de la naturaleza establecen ciertas garantías que condicionan la soberanía de los países ¿no? y que existen muchas veces cláusulas de garantía con recursos sobre préstamos financieros pero lo que yo conozco fundamentalmente la operatoria es por las la la contracara la contraprestación del endeudamiento es básicamente las concesiones de recursos naturales en la en la Argentina los grandes terras de los principales grandes terratenientes que existen hoy en el gran territorio argentino son extranjeros son extranjeros el primer poseedor de tierras de la Argentina es Luchano Benetton italiano y el segundo son unas 700.000 hectáreas que son propiedad del grupo Benetton y el segundo gran inversor es este banquero inversor judío norteamericano Eduardo Elstein que dirige todo un grupo empresario y que a través de una empresa del Cresur es dueño de aproximadamente se entiende unas 400.000 hectáreas en la Argentina quiere decir que muchas veces o viejo discurso socialista o viejo discurso anticapitalista antes se hablaba en contra del patriciado terrateniente local ahora tenemos un 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 grupos terratenientes extranjeros extranjeros en la Argentina en la provincia de Chubut una provincia del norte de la Patagonia ¿no? uno de los principales creo que es el tercero en extensión es si no me equivoco esa foto que estás pasando un millonario este judío británico Joel Lewis que entre sus negocios ha invertido en tierras argentinas pero en tierras donde no se puede acceder ni siquiera a los lagos que son patrimonio de la naturaleza es decir concretamente una propiedad de él abarca un bellísimo lago de la Patagonia Argentina que se llama Lago Escondido pero él lo abrazó en su propiedad y hay una controversia jurídica porque él se apropió de un bien que es de la naturaleza argentina el propietario no tiene facultad para apropiarse del acceso al lago y la gente no puede acceder porque privatizó el acceso al lago a ese lago escondido bueno creo que construyó un aeropuerto tipo militar ¿no? o sea de nacionalidad británica es que tiene pistas aéreas en su área de territorio algunas de ellas lindantes con Chile o sea que no permiten el control interfronterizo porque si yo tengo soy dueño de tierra de un lado y del otro de la cordillera de los Andes resulta que los cambios que puedo hacer entre un lugar y otro difícil que sean controlados y en efecto una de las cosas que se señaló es que el aeropuerto que tiene para descenso de invitados sectores turísticos algunos se dice que no se sabe quiénes lo visitan porque los visitantes son secretos y tienen este aterrizaje propio o sea que ni siquiera el gobierno argentino tiene conocimiento de quiénes son los personajes que llegan y salen de la Argentina a través de los aeropuertos de Joel Lewis esa foto creo que muestra el aeropuerto la pista principal que se dice que es una pista capaz de permitir el aterrizaje y despegue de aviones militares británicos o de la OTAN en general y si no me equivoco esa otra foto es la del famoso lago escondido que queda al pie de la residencia central que se ve un poco más arriba que es la residencia central de Lewis esa es la de techos rojos que está exactamente mira que casualidad que lo tenían ustedes bien ubicado ahora no mientras usted me va diciendo voy buscando porque es bien importante mostrar imágenes también para la gente para que vaya entendiendo pero fíjese que mientras usted me va hablando de todos estos millonarios que van creando lugares en como como puestos de avanzada es que la historia no ha cambiado nada don Héctor me acuerdo que eso mismo hacían los siete magnates en el imperio Sazánida en la propia Roma iban construyendo sus propios feudos y en la actualidad sigue siendo lo mismo el imperio británico sigue mandando a sus agentes de avanzada para en un momento dado provocar algo entre Argentina y Chile y quién sabe ojalá no suceda pero bueno no lo que pasa es esto que hoy en día el capital como es lógico se ha internacionalizado en consecuencia ya ahora no se puede hablar de influencia directa de los países porque los grandes este oligarcas porque esa es la palabra no oligarcas financieros este se manejan indistintamente con distintos países nacionalidades empresas grupos empresarios que generalmente tienen su cabeza en paraísos fiscales por lo cual están exentos del control internacional por eso el mundo de la globalización es fundamentalmente el mundo financiero la globalización el proceso de globalización tan mencionado hoy en día tan cacareado hoy en día es en realidad el proceso de libre e irrestricta movilización de los negocios financieros es decir el libre movimiento del dinero y yo te debo una contestación a una pregunta que sería en realidad el punto de partida de todo esto y vamos a plantearlo en términos muy simples para nivelar conocimientos pregunta elemental ¿qué es un banco? un banco es un negocio que en principio compra y vende dinero ¿verdad? es decir si yo tengo un negocio cualquiera una mueblería algo así fabrico y compro mis materias primas mis elementos y vendo bueno el banco vendría a ser un negocio que se dedica a la compra venta de dinero pero con una gran corrección en realidad el banco no compra y vende dinero alquila y presta dinero que no es lo mismo porque el banco no opera con dinero propio sino con dinero de sus depositantes y entonces el depositante que va a un banco coloca un depósito coloca lo que normalmente es un depósito a plazo fijo depósito a interés que lo hace el ahorrista medio o lo hacen grandes empresas lo hace cualquier entidad por ese dinero paga lo que se llama una tasa pasiva y utiliza ese dinero para prestarlo a terceros que lo necesiten ¿no? empresas o cualquier otra perdón un segundo sí no se preocupe te llamo en unos minutos no porque a veces estos malditos aparatos interfieren no quería perder el hilo entonces ¿qué es un banco? un banco es una entidad que no produce nada por sí mismo no compra y vende sino que hace una tarea de perfecta intermediación financiera entre quienes le depositan dinero y quienes lo necesitan dándoselo a crédito con una característica que la ganancia del banco es que la tasa de interés que cobra por los créditos es superior a la tasa pasiva que le paga a los ahorristas ¿me explico? entonces esa es la esencia del negocio financiero pero con una aclaración que desde hace tiempo va desde su creación los cambistas primero luego se transforman en bancos ¿no? desde la edad media hasta comienzo es el proceso de generación del capitalismo moderno ¿no? los bancos tienen una particularidad que no tienen ningún otro negocio los bancos prestan más dinero del que tienen ¿es un sistema de reserva fraccionaria? es claro nadie puede en condiciones normales en una economía física o real nadie por lógica puede vender más de lo que fabrica en cambio el banco sigue neutralógica sigue la lógica financiera yo presto más dinero del que recibo ¿por qué? por el llamado multiplicador bancario ¿por qué? porque el dinero se presta pero dentro del circuito financiero ese dinero efectivamente se moviliza circula por el mismo banco o por terceros yo doy un préstamo a una persona para que la persona compre una propiedad pero el que recibe el vendedor que recibe ese dinero no lo guarda en su casa a su vez lo deposita en un banco para hacer otras operaciones y quienes hacen esas otras operaciones vuelven al sistema bancario porque todo el monopolio de la circulación de dinero lo tienen los bancos entonces se da el fenómeno el fenómeno ilógico de que los dineros los bancos crean dinero ¿por qué? porque prestan más dinero del que tienen los bancos centrales han establecido el llamado encaje fraccionario que quiere decir que obligan a los bancos a que una parte de ese dinero quede en caución del banco central por si el banco tiene algún problema y quiebra en la Argentina en principio el promedio del encaje fraccionario es un 20% ¿qué quiere decir esto? que si un banco recibe en depósitos 100 millones de pesos ¿no? el 20% este 20 millones lo tiene que inmovilizar dejándolo depositado en el banco central como garantía por si pasa algo ¿qué ocurre? si se produce una corrida bancaria cuando todos los depositantes van al mismo tiempo a requerir la devolución de su dinero ningún banco estaría en condiciones de devolverle su dinero porque los bancos han prestado ese dinero y peor lo han prestado varias veces ¿por qué? porque el dinero bancario es un múltiplo de la base monetaria es decir los bancos prestan más dinero del que tienen por eso esa es una diferencia esencial que existe también con la economía productiva que los bancos no solamente prestan más dinero del que reciben ¿no? sino que a su vez lucran con este multiplicador bancario por encima del encaje fraccionario el encaje fraccionario en la Argentina años atrás bajo el gobierno del general Perón era el 100% y es lo que debiera existir el encaje fraccionario no debiera existir ningún negocio puede prestar ningún acreedor puede prestar más dinero del que tiene sin embargo los bancos lo hacen o sea que ese detalle no lo sabía bajo el gobierno de Perón porque según yo sabía que solamente el banco de Amsterdam en los años 1600 más o menos funcionó con reservas totales o sea no con reservas fraccionarias con reservas totales pero a poco en Argentina también bajo Perón sucedió eso no por eso el banco de Amsterdam fue digamos así el precursor de la banca de Inglaterra no es importante porque el banco de Inglaterra se funda en 1694 y el banco de Amsterdam lo precedió no sé si fue en 1650 algo así no por eso en realidad el que es característico es el banco de Inglaterra pero el de Amsterdam le sirvió de modelo pero dejando de lado esa anécdota histórica ¿qué ocurre? apenas los bancos desarrollaron ese crédito y ya venía de antes venía de antes el gran negocio bancario desde los cambistas de la tardía edad media era el que comentaba era el que los bancos los tenedores de depósitos se daban cuenta de que los depositantes no requerían todos al mismo tiempo su dinero lo dejaban guardado en sus cajas bancarias o rindiéndolo o no interés y entonces los cambistas los primitivos los banqueros lo prestaban pero lo prestaban a múltiples personas quiere decir ellos producían lo que se llama el multiplicador bancario hoy en día el multiplicador bancario en la Argentina se estima de 5 a 1 es decir que los bancos tienen prestado 5 veces más capital del que realmente recibieron de sus depositantes entonces por eso exigen un banco central para que el banco central le sirva de prestamista de última instancia porque los bancos centrales no están para servir al pueblo a la población sino para servir de seguro de garantía al sistema bancario por eso fíjate la paradoja hoy en día el discurso del establishment liberal en el mundo es la no intervención del estado en los asuntos económicos y financieros si los que les conviene a ellos porque cuando llega el momento el principal garante del sistema financiero es el estado que es el que tiene que hacerlo y eso ¿cómo? too big to fail demasiado grande para caer dicen que son las instituciones y que el gobierno las tiene que por cierto Néstor eso también sucedía en Roma Roma también rescató varios bancos en su tiempo pero igual cuando el estado estaba en crisis los banqueros hacían la vista gorda exactamente lo mismo que sucede hoy no 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 he estudiado en detalle la evolución de la banca en la época romana pero este el mecanismo de por eso hablo del capitalismo moderno se basa en el desarrollo de los cambistas y este primitivos joyeros de la tardiedad media ¿por qué eran cambistas? porque en ese momento no existían monedas nacionales entonces las transacciones se hacían en monedas de los distintos países venían los comerciantes entonces la tarea de los cambistas era justamente ese arbitraje entre monedas ¿cuánto vale una moneda traída por una caravana que por ahí venía del Asia Central y pasando por distintos países es decir ¿cómo se cambiaba eso a Florine de de en Italia en Italia o en cualquier otro país? entonces en el en la lógica de la banca moderna imperó este mecanismo de encaje fraccionario es decir yo Banco Central para cuidar al sistema financiero retengo una parte de los depósitos ¿por qué? porque suponiendo palabra clave en economía si en economía no existe la palabra supongamos que no se puede hablar de economía ¿verdad? esa es una una gran ilusión ¿no? suponiendo que nadie va a ver una corrida donde todos los depositantes corran a la vez a pedir la devolución de su dinero entonces yo puedo arbitrar con ese ese juego de dinero recibo depositantes que me los van a aguantar me los van a mantener en cuenta si les pago un mínimo interés pasivo para que ellos tengan estímulo en dejármelo en el banco pero yo lo estoy prestando a un múltiplo y peor no lo estoy prestando una vez lo estoy prestando varias veces por eso toda esta gente que se llena la boca todo este discurso liberal de que censura la inflación que se produce porque el estado crea dinero ¿no? soslayan decir que también los bancos crean dinero y yo no conozco a ningún economista que censure que los bancos crean dinero y es creación de un dinero privado y los bancos los bancos crean cinco veces más dinero que el estado y el estado tiene derecho a hacerlo porque el estado desde que se consolide el estado moderno tiene el derecho de señoreaje es decir el derecho de emitir dinero y es así y tiene que ser así ¿por qué? porque los bienes de la economía real tienen que mandar sobre la economía financiera ejemplo yo tengo que construir una fábrica en digamos la pampa húmeda de la Argentina tengo los materiales para construirlo sí tengo tosca tengo cemento tengo fábricas de ladrillo tengo no tengo mano de obra para hacerlo sí tengo mano de obra con distintos grados de capacitación desde albañiles de la construcción hasta empresarios lo pueden hacer tengo vías de circulación para mover ese material tengo tengo todo ¿verdad? ¿puedo hacerlo? no ¿por qué? ah, porque no tengo plata tendríamos que hablar un poquito del patrón trabajo ¿no? claro ahí es donde bueno ahí es donde viene la inversión de la lógica del dinero uno de cuyos expositores más esclarecidos los hubo mucho hubo un socialista utópico alemán muy importante y poco conocido Silvio Gesell que escribió a comienzos de siglo bueno en 1930 pero como experiencia operativa quizá la más importante fue la que hizo el ministro de finanzas en Alemania en la década del 30 Halmar Schach ¿no? donde justamente una de las claves de la de la de la revolución económica alemana de la preguerra no porque todo el mundo habla del milagro alemán de la posguerra pero nadie habla del milagro alemán de la preguerra que fue en realidad el que levantó Alemania de la de la la servidumbre del capital financiero con la deuda externa impagable del tratado de Versalles ¿no? bueno Halmar Schach que era un banquero de profesión y era un hombre del riñón de la finanza ¿no? un hombre ligado a la alta banca un hombre que era amigo personal de Montagu Norman el titular de la banca de Inglaterra un hombre que siendo ministro de Adolf Hitler no era nazi además era mazón o sea no 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 era alguien que así planteado ideológicamente quiero decir ¿no? este y Schach puso en circulación unas letras que llevaban las siglas de una supuesta empresa bueno es complejo de explicarlo pero las llamadas letras Mefo que eran efectivamente unas letras que emitía indirectamente el estado alemán para financiar se utilizó fundamentalmente para financiar las obras públicas en ese momento las autobahn las autopistas del Reich desarrollar obras públicas y también se utilizó para el rearme alemán ¿en qué consistía en esto? daba respuesta a este ejemplo que yo ponía de cómo construir una vivienda en la pampa húmeda hoy si tenemos los recursos pero no tenemos la plata no tenemos el dinero nos vamos a morir en medio de la abundancia esa es una foto de Halmarshag efectivamente ¿no? con Montagu Norman con Montagu Norman que está allí fue un hombre clave de la banca de Inglaterra ¿no? o sea que no eran no eran la diferencia era que eran banqueros estaban ligados a alta finanza estaban muy relacionados entre sí pero eran banqueros nacionales que buscaban dentro de su negocio el interés de su estado ¿me explico? una gran diferencia hoy en día la banca es internacional la banca no está en función de favorecer o no a un estado la banca es autónoma la banca es multinacional es plurinacional los negocios pueden residir con cabeza en cualquier rincón del mundo y por eso se permite el descaro de los paraísos fiscales ¿cómo es posible que a 100 millas creo que a menos de 100 millas de la costa norteamericana ¿no? esté esté un paraíso fiscal como las islas Caimán que son de soberanía teórica británica ¿no? y los Estados Unidos no puedan impedir entre comillas que a 100 millas de su costa haya unas minúsculas islas turísticas que sirvan como argumento para la evasión de dinero del sistema tributario internacional para la fuga de divisas y como paraísos fiscales eso no ocurre porque las islas Caimán sean una potencia económica es porque son subsidiarias de bancos internacionales que tienen más poder que el Estado entonces le establecen determinadas áreas de zona libre de capitales y el mundo está cubierto de enclaves de banca extraterritorial lo mismo que ocurre en Europa con Monte Carlo en el sur de Francia o con Luxemburgo o con Badus en los Pirineos etcétera ¿qué quiere decir que el mundo esté lleno de paraísos fiscales? que el dinero ya se ha independizado de los Estados el dinero es más fuerte que los capitales financieros son más poderosos que los Estados prueba está lo que decía al comienzo que la primera potencia del mundo los Estados Unidos es el país más endeudado del mundo a eso a eso iba en el en el contexto actual de esta guerra que casi se convierte en guerra en tercera guerra mundial y no le quiero ya quitar más tiempo a ver si nos puede dar su opinión sobre esto ¿será que este excesivo endeudamiento de la primera potencia mundial hasta ahora estará impulsando también estos cambios geopolíticos y sobre todo la guerra? Bueno habría mucho para hablar de eso pero en principio el dinero manda en el mundo y el dinero manda sobre el poder militar por eso el dólar tiene hegemonía hasta ahora aunque cuestionada tiene hegemonía en las commodities internacionales ahora contra competencia china y de otras potencias que quieren un mundo multipolar pero dentro del mundo de posguerra y de la hegemonía del dólar efectivamente ¿qué es lo que sostiene en definitiva el poder del dólar? El poder militar norteamericano porque quien se atreva a desafiar el poder militar norteamericano corre el riesgo de sufrir un ataque militar como le pasó un caso paradigmático le pasó a Saddam Hussein en Irak Saddam Hussein hizo segundo exportador mundial de petróleo hizo revalorizar sus reservas de petróleo en euros ¡ah! caramba cuando los norteamericanos sintieron que el segundo exportador del mundo podía vender directamente a Europa en su propia moneda fueron invadieron el país destruyeron el país mataron centenares de miles de personas asesinaron a Saddam Hussein cambiaron la fisonomía del país y se acabó intento de hacerlo luego volvieron a repetir eso con el gobierno Gaddafi en Libia que también cuando Gaddafi avanzó con los convenios bilaterales con los países de Europa ocurrió lo mismo y ahora está ocurriendo un remedio con la crisis de Ucrania donde uno de los objetivos a mi juicio de la intervención abierta de los Estados Unidos contra Rusia a través de la OTAN tiene por finalidad cual arrastrar a Europa a un conflicto contra Rusia en un momento en que las relaciones entre la Unión Europea fundamentalmente Alemania la primera potencia económica y Rusia estaban en un ápice de relación y justamente cuando esa relación que hubiera dado independencia Europa de la hegemonía norteamericana es que se produce o casualidad la crisis de Ucrania hoy en los Estados Unidos están usando la crisis de Ucrania como en la segunda guerra mundial utilizaron la crisis de Polonia para provocar una guerra mundial o por lo menos amenazar desatarla para neutralizar la potencia europea pero fundamentalmente para neutralizar el entente germano-ruso por el cual la Unión la tesis de Mackinder ¿no? es claro el temor de ellos el temor de ellos por eso fue la tesis de Mackinder formulada en 1904 advertía sobre el poder de Eurasia pensando en que las potencias marítimas extracontinentales entonces Inglaterra y después Estados Unidos tenían que neutralizar todo intento de que se constituya una potencia económica en Eurasia y justamente en un momento donde se daba la combinación ideal donde los recursos de hidrocarburos rusos iban a abastecer en forma económica la economía europea se da que los Estados Unidos provocan la crisis de Ucrania es realmente es un tema de importancia no sé si lo hemos hablado habría que hablarlo por digamos bueno largamente es toda una historia propia pero vuelvo a la idea eje quizás para no confundir a los espectadores de que el mundo está gobernado por el dinero eso no significa una mención lírica el dinero es impersonal lo que importa no es el dinero sino quienes detentan ese dinero los detentadores de ese dinero los grandes fondos de inversión los grandes bancos internacionales son los que gobiernan el mundo entonces nos encontramos frente al fenómeno que los gobiernos de turno pasan pero las estructuras plutocráticas del poder financiero permanecen y los gobiernos en casi todos los países del mundo como ocurre desgraciadamente en la Argentina desde hace muchísimo tiempo se transforman en meros administradores circunstanciales de estructuras de poder que son las que le fijan las condiciones de fondo esto es lo que por eso toda esta charla giró en torno a tratar de explicar no sé si lo habré logrado y en qué medida para tratar de explicar por qué yo decía al comienzo que acá se confunde algo fundamental la economía y la finanza y el problema de fondo es que la finanza domina la economía entonces se produce una lógica inversa la relación entre tres segmentos de estructuras de poder la finanza manda sobre la economía y la economía manda sobre la política cuando el mecanismo debiera ser inverso la política debiera mandar sobre la economía y la finanza tendría que ser una apoyatura de la economía en cambio es al revés la finanza condiciona la economía y la vida de los estados y ese mecanismo de succión de saqueo se efectúa a través de las deudas públicas de los estados por eso todos los estados del mundo están endeudados y algunos como la argentina en una forma surrealista en una forma de deudas impagables que convierten a los países en siervos de los acreedores y ahí volvemos a la vieja premisa bíblica de que el deudor es siervo del acreedor entonces ahí se cierra el circuito conceptual e histórico de la relación entre finanzas y economía no sé si no sé si fui claro en todo el desarrollo ¿no? Don Héctor yo estoy realmente embelezado ya llevamos una hora veinte habíamos dicho que una hora ya le robé veinte minutos más de su tiempo pero de verdad que ha sido una charla súper educativa y me quedo pues a veces Joaquín Bochaca decía que un pesimista es un optimista bien informado yo termino con cosas pesimistas pero es mejor pasar el dolor de enterarnos de estas cosas a siempre estar felices totalmente engañados pero el sistema de control esclavista como usted lo dice no ha cambiado nada desde Sumeria básicamente entonces yo agradecidísimo don Héctor de que haya estado por acá con nosotros explicándonos todo esto no yo como siempre espero porque uno nunca queda satisfecho porque uno piensa más en lo que no ha podido decir que en lo que dijo y temo muchas veces que por ahí voy muy rápido y el oyente medio el espectador medio no puede seguirlo porque uno sigue otro orden de ideas pero primero espero haber sido útil en el sentido de haber transmitido cosas que sirvan después cada uno con sus libres raciocinios concluirá lo que quiere lógicamente lo que piense pero por lo menos tener en cuenta estos criterios de base y el criterio de base es este estamos viviendo en un mundo financiero una globalización financiera que subordina y está matando la economía es decir la finanza está matando la economía física o real y las consecuencias la estamos pagando todo y por eso sube la pobreza en el mundo suben los problemas se generan problemas de extracción de recursos se acentúa el problema de la mala distribución del ingreso y todo tiene una causa común el poder del dinero sobre la economía real el poder del dinero sobre el trabajo porque la economía real depende del trabajo entonces la subordinación del trabajo y de la economía al dinero produce una conformación al revés de todo el sistema económico financiero y político mundial y es lo que estamos viviendo hasta ahora es eso es lo que yo estudio por el momento no veo fuerzas de reacción organizadas contra este sistema pero uno por lo menos tiene el deber yo digo siempre uno tiene una especie de compromiso personal con Dios Padre de transmitir las aptitudes que Dios nos da yo soy una persona que en materia de manualidades soy bastante inútil pero en materia de estudio algo respondo algo respondo y antes que el doctor Alzheimer me empiece a robar las ideas trato de transmitirlas pensando en que por lo menos ser útil a quienes les interese el tema así que yo te agradezco la entrevista muchísimas gracias don Héctor la verdad que ha sido un verdadero placer y antes de despedirnos me gustaría recomendar mucho un programa en el que está usted participando junto a otros grandes exponentes de la historia en TLB1 el programa se llama crisis y conflictos del siglo XX creo y la verdad que es una cátedra de verdad que todo lo que no aprendieron en su vida de historia lo van a aprender ahí por favor veanlo don Héctor le mando un abrazo gracias por la publicidad y igualmente un saludo para vos y para los espectadores quienes accedan al programa y de hecho nos mantenemos en contacto es un gusto muchísimas gracias hasta luego el mundo detrás de las cortinas la historia como instrumento del control de las masas de Samuel Cruz un libro que por primera vez en la historia desmonta la trama oculta detrás de la segunda guerra mundial y responde a preguntas como cuál era el objetivo de los aliados al destruir la psique de los alemanes o qué papel jugaron el instituto de Tavistock y la escuela de Frankfurt en los tratamientos de desnazificación y la reeducación de los alemanes o incluso por qué estas instituciones se propusieron aplicar contra toda la humanidad lo aprendido con los alemanes el mundo detrás de las cortinas disponible en Amazon en formato físico y Kindle Dominion Mundi del génesis al gobierno mundial de Samuel Cruz una monumental obra en la que se devela que el proyecto político del gobierno mundial se remonta a épocas tan antiguas como el propio génesis el templo de Salomón Alejandro Magno y el imperio romano historias que tienen en común su temprano interés por el control del dinero de las armas y de la narrativa las herramientas predilectas de las élites dominadoras para moldear a las masas y llevarlas a aceptar una autoridad mundial en esta su segunda obra el autor recopila y conecta los eventos históricos que han sido alejados del conocimiento público porque la verdad no es conveniente para los poderosos del mundo Dominion Mundi del génesis al gobierno mundial disponible en Amazon en formato físico y Kindle y Kindle Gracias.